En el año 70, Burt Reynolds murió hoy a los 82 años. El protagonista de películas como Smokey and the Bandit, Hooper o Boogie Nights, sufría problemas cardíacos desde hace años, por los cuales estuvo hospitalizado en varias ocasiones. Durante un tiempo fue uno de los actores mejor pagados de la industria. Estuvo también considerado como un sex symbol de Hollywood. El mundo pudo ver por fin el comercial de Nike que protagoniza Colin Kaepernick. El futbolista ha estado al centro de la controversia por protestar contra el racismo en cargo de su patenino nacional. El anuncio de dos minutos es una invitación a soñar en grande, sin limitarse por las creencias, el aspecto físico o alguna discapacidad. Luego muestra a exitosos atletas y al final aparece Kaepernick diciendo que ni las burlas ni las críticas deben ser una barrera, asegurando que un sueño loco no es un insulto, sino un ala. Entre la comunidad latina se dan a menudo admirables historias de solidaridad. Es el caso de un artista indocumentado de Chicago que enfrenta una dura batalla de salud y que gracias al apoyo incondicional de sus colegas ha podido seguir su tratamiento. Rubén Pereira nos cuenta. Este dibujo yo lo hice estando en diálisis. Un dibujo donde Enrique de 31 años expresó todo lo que le pasaba por su mente cada vez que se conectaba a una máquina de diálisis durante casi 7 años y medio. Cambia tu vida totalmente, no sabía nada lo que es hemodiálisis ni insuficiencia renal crónica, entonces fue muy difícil. Hace casi dos años su hermana le donó un riñón, pero el cuerpo de Enrique no quiere aceptar el nuevo órgano. Se ha sometido a tratamientos para evitar perderlo, tratamientos que apenas puede pagar con la venta de sus obras de arte. Todos los medicamentos me van a deshabilitar por completo, están suprimiendo todo el sistema inmunológico. Según Enrique, el mayor obstáculo que tiene en esta lucha es ser indocumentado. Muy difícil tener beneficios de desempleo, disability, tarjetas de comida, algunos tipos de beneficios que te pueden ayudar. Pero a pesar de su difícil situación, Enrique ha encontrado el respaldo de otros artistas del área de Chicago, incluso algunos indocumentados, y les han donado sus obras de arte para apoyarlo en sus gastos médicos. Así es como funciona el mundo del arte basado en la ayuda y el amor. Pedro comprende los obstáculos que enfrenta Enrique porque él también es un artista indocumentado, al igual que su colega Adriana. Los indocumentados tenemos muchas desventajas. Enrique asegura que la ayuda incondicional de sus colegas artistas es su mayor motivación para no dejarse vencer. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.